Hola, soy tu amiga Carolina Márquez de 10.3 de la tarde promega 93.3 aquí en Los Ángeles y quiero mandar un fuerte saludo a toda mi gente de Orale, quiero que todos vengan acá y que experiencian un concierto única que viene siendo Cariño, no se lo pueden perder yo juro que te vas a repetir si no estás ahí en tres y es ok, que ahí nos vemos